India superó los 25 millones de casos de COVID-19 a pesar del declive de los contagios experimentado en los últimos días. Las infecciones en las últimas 24 horas fueron de 263.533, el número más bajo en un mes después de que alcanzó récords de más de 400.000 contagios por día. Esta bajada contrasta con los números de fallecidos que obtuvieron un nuevo récord de 4.329 muertos en una sola jornada. Ante esta situación, la bautizada como la mayor campaña de vacunación del mundo es vista aún como la principal solución a esta crisis sanitaria. El país asiático administró 1.5 millones de vacunas en las últimas 24 horas en el marco de este programa que comenzó el pasado enero y fue ampliado a toda la población india mayor de 18 años. El problema inesperado fue que la campaña de vacunación se tuvo que suspender en algunas regiones debido a un ciclón que inundó algunas ciudades como Mumbai.